Son 3 kilos exactos, se los mostré en la báscula Con un litro de refresco Bueno, poco más, también 200 mililitros de refresco Y tenemos 20 minutos para concluir Si ganamos, son 1.500 pesos en efectivo Ya está listo este reto y pues vamos a ver si podemos lograrlo Les cuido que me hagan cuenta regresiva Creo que sí 4, 3, 2, 1 Iniciamos Vean esto amigos Un guarache de carnitas Que va a pesar al final 3 kilos Y no se crean, esto solamente es el comienzo O sea, esto pesa alrededor de unos 2 kilos Todavía no lo terminan Dirán lo que dirán Pero en México somos muy ingeniosos La gastronomía mexicana nos define Y ustedes lo saben O sea, ¿dónde van a encontrar esto en otro país? La verdad es que Respeto gustos A todos nos agradan ciertas comidas Pero miren, es que México es México Yo estoy orgulloso de ser mexicano Amo ser mexicano Vean, solamente esto se ve muy rico Y esto es a lo que me voy a enfrentar hoy Yo soy Ale Y hoy nos encontramos aquí En Eje Central 11 Nos encontramos muy cerca del metro salto del agua De la línea 8 Literalmente saliendo Luego, luego caminando unos 2 o 5 minutos Les voy a dejar la dirección en la descripción del video Y hoy venimos a un reto que vamos No, man Y ustedes se preguntarán ¿Dónde nos encontramos? Pues realmente regresamos A donde hicimos el reto de la gordita de 3 kilos Igual es carnita a los panchos Solamente que tienen otra sucursal Y pues hoy venimos a enfrentarnos A un reto similar Un guarache de carnitas Yo me elegí este Las carnitas de cuerito y de chamorro Pues miren, solamente el tamaño Vean, yo calculo que son unos 50 centímetros 60 centímetros de guarache Que al final van a terminar pesando 3 kilos Ahorita se los vamos a dar aquí a mis amigos Para que terminen de prepararlo Y les voy a demostrar En unos momentos Cómo quedó al final Este reto lo voy a inaugurar ahora Es un nuevo reto Que va a estar aquí en la Ciudad de México Por si gustan intentarlo Si ustedes logran acabar con esto Y un litro de refresco En menos de 20 minutos Se van a llevar 1500 pesos en efectivo Está súper padre Pero ojo Si ustedes No acaban con este reto Y solamente vienen por curiosidad O incluso solamente quieren probarlo Esto tiene un costo de 350 pesos La verdad es que se me hace Un precio súper súper padre Porque honestamente Yo siempre les hablo con honestidad He ido a otros retos Otros lugares donde hacen retos de comida Y pues al final el reto Les termina costando bastante Entonces esto se me hace Por el tamaño y por el peso Y por lo que es Un buen precio Costo-beneficio E incluso se lo pueden acabar Así como en familia Con sus amigos Así que pues vengan Anímense Si hacen el reto O solamente a probarlo Y pues vamos a la preparación amigos 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 veracidad de cuándo pesa esto, ¿si cuesta? Si, ahí está amigo, ahí está, pesa exactamente 3 kilos amigos, vean esto, 3 kilos, ahí está, para que no digan que hay chanchullo o algo así, ahí está, 3 kilos exactos, le pusimos agua abajo, solo así amigo, ya está completamente listo el reto, ya, no manes, está ahí en paz, amigo, tú te aventarias algo así, la verdad no creo, pero se hará el intento después, así como, ¿cuánto tiempo terminarías con este reto? así, así unas 2 horas, 2 horas, 2 horas, pues vamos a ver qué pasa amigo, ya están completamente listos, pues amigos, así se ve el huarache ya completamente listo, incluso huele a ceviche porque le pusieron un montón de cosas que, pues llevamos ceviche, lleva aguacate, jitomate, cilantro y cebolla, es algo muy distinto a los huaraches normales que he visto aquí en la ciudad de México, y pues con las carnitas vamos a ver qué tal sabe esta combinación, y pues nada, son 3 kilos exactos, se los mostré en la báscula, con un litro de refresco, bueno, poco más porque son de 600 mililitros, son 1.200 mililitros de refresco, y tenemos 20 minutos para concluir, si ganamos son 1.500 pesos en efectivo, y si no, tenemos que pagar 350, 350, pero bueno, ya no voy a hablar demasiado, ya está listo este reto, y pues vamos a ver si podemos lograrlo, me despido, que me hagan cuenta regresiva, por favor, 4, 3, 2, 1, iniciamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A parte de la periódica gordita los dos con la media Si, Uri Un poco Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¡Gracias! 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 Pues ahorita ya terminamos con lo mas dificil que eran las carnitas a mi parecer ya nada menos queda esto de la masa de guarache y esta muy rico la verdad ¿Cuánto tiempo llevamos? 10.41 creo que puede ser la masa pero algo me pareció mas dificil el oro sabe muy rico le da un sabor nunca había probado un guarache así esta bueno si es una buena combinación muy fresco no 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 7 minutos más que lo de la bolita el sabor es muy bueno para un día caluroso está súper bien es algo fresco, es algo como un ceviche, es cebolla cilantro, tomate aguacate, me dio muy buen sabor amigo, mi dinero ya nos hicieron la entrega de los 1500 pesos que ustedes se pueden ganar si vienen y se pueden comer este guarache bien ganado y si no pues ya saben, vénganse con 350 pesos por si no logran acabar con este reto, por mientras ya hay aquí un nuevo record, esperemos que alguien venga después y pueda hacerlo en menos tiempo, lo inauguro y lo ganó muy bien les agradezco mucho por ver este video, les recuerdo que si conocen otro reto de comida que hay aquí en la ciudad de México o en el estado, déjenlo en la caja de comentarios y estarán en un próximo video un abrazo fuerte, saludos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.